Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy, como veis aquí a mi invitado, también parece Quijote aquí y encima es que los dos somos manchegos, mancheguitos de Albacete, con lo cual hoy todo queda en casa. Así que buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de estar contigo. Muy bien, muy bien. Ya tenía ganas yo de hablar contigo y demás, porque no solo, aparte ya de copyright, obviamente tienes un pasado muy peculiar, así que como bien le digo yo a todos, que sí, sí, no te hagas ahí el... No, que digo que de copyright, te iba a decir que de copyright no tengo pasado, en todo caso tendré un futuro. No, bueno, eso sí, eso sí. Como copyright te tienes mucho futuro y como pasado, y tienes un pasado muy interesante que hoy vamos a explotar, con mi primera gran pregunta que hago siempre es de, ¿quién es José Nieto? Pero, ¿qué era antes de dónde está ahora? Así que cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues José Nieto es... Nací en Albacete hace 53 años. No me siento particularmente de ningún sitio, ahora veréis por qué. Aunque sí que sigo yendo a Albacete y soy fiel defensor de que Albacete tiene la mejor feria del mundo, sin duda. Sin duda alguna. Pero bueno, con 18 años y sin haberme subido jamás a nada que flotara, me fui a la escuela naval. Vale. Y la primera vez que me subí en un barco en mi vida fue para hacer media vuelta al mundo, en el Juan Sebastián Elcano. ¿Ah, sí? ¿Estuviste en el Juan Sebastián Elcano? Sí, efectivamente. Fue la primera vez que me subía a algo que flotara. Y te lo digo en serio, o sea, ni a un patinete en la playa. O sea, yo no lo había subido nunca. De hecho, yo aparecí en la Armada de rebote. Vale. Porque como tú comprenderás, en Albacete nos tira mucho más a ejércitos del aire, por la base y tal igual. Pero bueno, por circunstancias que son largas de contar y que luego otro día te cuento, pues aparecí por Marín y nada. Qué bueno. Y cuando me quise dar cuenta, pues había firmado ya un contrato con la Armada. Me tenía que quedar tres años ahí. Y bueno, pues dije, bueno, pues como yo me he metido en la Armada para no estudiar, pues vamos a estudiar y por lo menos hacemos algo aquí. Y nada, pues... ¿Tres años es en la Armada o en el Juan Sebastián Elcano? ¿Cómo empezó? Es que yo entré de soldado. Perdón, bueno, de marinero, vamos. O sea, de marinero raso. Yo me fui a hacer la instrucción al cuartel de San Fernando, donde no lo sabíamos, pero coincidimos en tiempo con otro copywriter que además quiero y admiro mucho, con Rafa Casas. ¿Ah, sí? Yo estaba haciendo la mini en el cuartel de instrucción de San Fernando. Vale. Llegué como lo que se llamaba antes voluntarios especiales. Vale. Yo llegué ahí, él ya estaba, yo llegué dos meses después, él se quedaría o lo mandaría a otro lado y me mandaron a la escuela de especialización. ¡Qué bueno! Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, lo descubrimos hace poco, sí. Vale, vale. ¿Y entonces te mandaron a jugar Sebastián Elcano o eso va después? No, no, eso tú al final es de tercero. Te vas a... Ah, vale. Claro, es que yo fui, lo siento, pero yo fui de los de que se libró por prórrogas de estudio y demás, que al final ni mil y ni neche. Porque a mí esas cosas, pues como que yo me siento súper español, súper manchego y tal, pero como que lo veía que digo, ay, mira, si es que voy a perder un año, porque ahí en Albacete cuando hablan de la mili era, va, estamos ahí, jugamos a la consola, tal, y yo digo, mira, yo voy a estudiar y me voy a ir quitando, así que no hice la mili. A mí me ha llegado gente de que ha sido un año en pérdida, claro, yo he recibido muchas promociones de soldados, aunque acabó lo que es el servicio militar obligatorio, acabó en el 98 y yo prácticamente llevaba 10 años, pero, pero claro, 10 años a 6 reemplazos, pues imagínate, Luis Enrique, yo tuve a Luis Enrique cuando la hostia de Tarasotti, pues llegó a Ferrol y estaba en el cuarto en la instrucción de Ferrol a 30 metros de donde estábamos nosotros. Qué bueno. Y a la mili, en la infantería marina en Cartagena, cuando yo estaba haciendo el alestramiento para el trozo de visita de registro del barco, pues yo jugaba todas las tardes al baloncesto con, con Francisco Rivera, con el talero. Sí, hostia. Sí, luego acabamos borrachos los dos en una feria de Chiclana firmando autógrafos, abanicos, tiempo después. Oye. Hay tiempo que no nos vemos, pero ya que ya teníamos avistado. No me digas que todo esto no te da para un email, no, para miles y miles y miles. Entonces, imagínate, claro. Yo te iba a preguntar ahora, en el Juan Sebastián Elcano, ¿cómo es la experiencia de viajar por medio mundo, tío? Bueno, bien, no varía mucho. No saléis del barco. Claro, no es que aquí dices, no, marineros, uno no viene a cada puerto. No, mentira. Eso no es real, eso no es real. Y en aquellas épocas, nosotros cogimos una vez, yo he estado en, el otro día hacía un poco de memoria y tal, he estado en ocho conflictos armados. Y hay momentos que están muy bien y son muy divertidos. Hay momentos en que no tienen tanta gracia. Y bueno, sí que es verdad que con 24 o 25 años tienes unas vivencias que nadie de tu edad ha tenido. O sea, yo con 24 años, yo ya, por ejemplo, políticamente me decanté, porque vi el otro lado. Yo estuve en lo que, en la capital de la antigua provincia de ultramar de Cuba, que era Santiago. Yo estuve en Santiago cuando tenía 23 años. Sí. Y mi padre era fumador. No era fumador de puros, pero era fumador. Y coño, pues ya que vas a Santiago, pues vas a comprarle un puro. Y yo me acuerdo que justo cuando salías del barco estuvimos allí casi tres semanas. Vale. Ya que ya no había todavía, sí que había, pero no era como ahora. No era el turismo masas que hay ahora. Y yo me acuerdo que yo todos los días intentaba comprarle a mi padre unos puros. Y estaba el carrito con los puros, pero el tío que tenía que venderte los puros no estaba. Nadie tocaba y nadie osaba tocar. ¿Vale? Porque el coche de la guardia... Estaba por ahí. Porque allí todo era de Fidel. Ahora no lo sé. Estaba al lado. ¿Vale? Y al cabo de dos semanas de estar allí, pues ya le pregunté al agregado naval. Y dije, oye, tío, pero es que quiero llevar unos puros a mi padre y aquí no hay manera. Y me dijo, no te preocupes, que el día que os vayáis, el tío está. Y le dije, pues si no lo sabemos ni nosotros, ¿cuándo nos lo vamos? Y le dije, tú por eso no te preocupes. Efectivamente, el día de antes, ¡pum! El tío allí. Un tío que era, yo creo que era el padre de Compay Segundo. O sea, el señor tenía años más que un bosque. Mulato, tal. Ah, llego, tal. Tenía unos puros y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo me atreví a preguntarle. Oye, pero usted pone aquí todos los días el carrio, pero todos los días viene lo pone y se pira. Y me dice, pues sí, señor. ¿Es que es lo que hay? Como es lo que hay, pero usted no... Si yo me paso todo el día en el carro de los puros, vendiendo puros, Fidel me paga 10 dólares. Si yo dejo el carro y no vendo ni un puro, y por la noche vengo y me lo llevo, Fidel me paga 10 dólares. ¿Para qué veas tanto el día? Y dije yo, hostia, esto no puede funcionar. Y me dijo el tío, pues sí, señor, ¿qué es lo que pasa? Y dije, hostia, 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 no tiene sentido, hombre. Hay cosas que dices tú. O sea, pues eso lo aprendí, en vez de mirando cosas en tu tierra, lo aprendes allí. Ay, qué bueno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI esta gente, bueno, de aquella del siglo XX, esta gente viva de esta manera? Fue cuando, era muy divertido porque fue cuando Fidel creó la cabra. Vale. En el Granma, allí solo había un periódico de aquella, creo que sigue estando solo un periódico. Sí. Aparecía que Fidel dejaba por corrala que tuvieran una mutación genética de vacas enanas. Claro, todo el mundo dijo, vacas enanas, pues coño, cabras. Que da lechico igual que la cabra, pero pequeño, pues te quedan que ser una cabra. Entonces, que, bueno, pues eran las cabras enanas de Fidel. Todo con mucha retranca, como dicen los gallegos. Ay, qué bueno. Pero era muy triste ver cómo vivía esa gente en aquella época ya, ¿eh? Ya, ya. Estoy hablando del año 93, sí, 93. Es enero o febrero del 93, que estoy hablando de eso. Qué bueno, qué bueno. Y luego, entonces, claro, acabas la formación y te vas a... Y a barco. Acabó en flota. Vale. Y luego... Estuve, pues no sé, como 25 años en barcos de flota, tanto de superficie como submarino. Y luego, bueno, estaba en otros sitios destinado. Estuve en inteligencia naval, estuve un par de años, estuve en la factura de apoyo logístico. Bueno, pues 33 años prácticamente. Ah, bueno, claro, y flota es tanto barco como submarino, ¿no? Sí. Porque, claro, yo quería... Porque he estado casi todo el tiempo en fragatas. Casi todo el tiempo, porque yo soy sonarista. Yo me dedico a buscar submarinos. Pero, claro, los submarinos también buscan submarinos, ¿vale? Claro, yo quiero que me cuente la anécdota esa de tu primer ahí gran acierto ahí como sonarista. Escucha, eso fue... O sea, eso pasó una vez en un millón de veces que lo hagas, ¿vale? Vale. Eran unas maniobras, había unas maniobras que se hacían en el norte de Europa, se llamaban JMC, y que ibas... Esas maniobras fueron muy divertidas. O sea, también es verdad que no es lo mismo irte de maniobras con 23 años que irte de maniobras con 35, 40, 45. Normal. Las cosas son diferentes, ¿eh? Pero bueno, uno de los días que estaba de guardia, pues terminé debajo del... O sea, en un subterráneo del Castillo de Edimburgo, borracho con tres ingleses. Yo, a ver, esto va a parecer que yo no bebo tanto, ¿no? Pero de aquellas sí que... Y sigo teniendo la afición por el whisky. El whisky y el Jerez, el vino de Jerez, creo que son, junto con el jamón de jabón, creo que son cosas para las cuales Dios creó la tierra para que hubiera esas cosas. Y bueno, pues nada, en un momento, en un ejercicio, en un ejercicio antiaéreo, yo debería estar durmiendo o jugando un cigarro en la cubierta del barco. Me acuerdo que era noviembre, finales de noviembre, y estábamos en el Mar de Várens. Entonces, para que te hagas una idea, el Mar de Várens es lo que hay detrás de Finlandia, la península de Kola, es la parte gorda de Finlandia, luego se mete, pues eso que ya da a la costa de Rusia, eso es el Mar de Várens. Estábamos por ahí haciendo unas maniobras y de repente, pues yo me subí a la central sonar, ¿vale? Y bueno, pues en las fragatas tipo Santa María, en la Canarias, en la Reina Sofía, en la Santa María, pues está pegado, está dentro del C y C. La gente piensa que el barco se maneja desde el puente, porque el puente está en timón, es cierto. El puente está en timón y están las ventanas, pero el barco, todo lo que es la guerra, se maneja desde el C y C, que es Centro de Información en Combate, ¿vale? Las siglas en inglés son parecidas, solo que al revés, como saben, todo al revés, conducen por la izquierda, pues todo lo hacen al revés, pues es igual, ¿vale? Entonces, en los barcos normalmente la central zona está fuera, pero en ese tipo de barcos estaba dentro de lo que es el C y C. Y yo llegué allí y me puse allí, con unos auriculares, como estamos ahora, a escuchar. Mientras había simulacro de ataque aéreo, con un barco alemán, con un barco inglesa, y de repente, pues aparece en la pantalla un puntito. ¡Pling! Digo, ¡Pling! Aunque no es así, pero bueno, para que sea, para que sea, ¿no? Tras el siguiente barrido, que tampoco el barrido es así, sino que el barrido es así, pues en el mismo sitio, ¡Pling! Y al tercero me vuelvo y le digo a mi compi, Polvi, le llamamos Polvillo, ¡Polvi, oye, ¿qué hay ahí? Y se me quedó mirando y le dijo, Alba, tío, no me toquen los huevos, ¿qué va a haber ahí? Y le digo, Alba, ¿tú qué haces aquí? Tío, pues, está aburrido, tío, pues. Ahí no hay nada. Bueno, ahí no hay nada, tío, mira. ¡Pling! Dice el tío, ¡hostia! Entonces se va el tío a mirar la carta, no había ningún cable submarino, no había nada, no había, no era un ejercicio de guerrante submarino, por lo cual no había submarinos, o eso pensábamos. O eso pensabais. O eso pensábamos. Bueno, pues yo seguí. Entonces yo dije, pues, nada, y yo conforme estamos hablando tú y yo, pues dije, posible contacto, o sea, contacto sonar, demora tal, marcación tal, distancia, 100 kilómetros. Claro, cuando yo dije 100 kilómetros, cuando tú normalmente hay veces que los tienes a kilómetro y medio y no los ves, pues claro. Bueno, es que se descojanaba, mira el Albacete que es cachondo. No, 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 mira el Albacete que es cachondo. Ya, ni puto caso. Otra vez, otro barrido más y ya, bueno, lo grité. Podría decir lo mismo, pero gritándolo. Entonces, claro, se hizo un silencio atronador de estos silencios que se oye todo. Y entonces, de repente, se empezaron a ir detrás de mí un montón de papeles. Es que la gente estaba buscando en los briefings de, pues, que había, tenía que haber un submarino en el ejercicio, o que había pasado, alguien se había equivocado. Nadie tenía nada. Empezaron a sonar las radios, a buscar que si los ingleses habían metido un submarino. Pues no, nosotros no hemos ido. Pues serán los americanos. No, qué coño, nosotros tampoco. ¿Qué cojones ha pasado? Este de tío, ¿quién es? Bueno, pues nada, empecé a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo. Ya vino el comandante. Uno de las personas que mejor recuerdo o guardo de él. Álvaro Armada Vadillo. Sobrino del general Armada. Y un tío espectacular. Un tío que sabía de navegación más que el que mejor sabía. Sabía de relaciones internacionales más que el que mejor sabía. Y sabía de matemáticas y de operaciones. Y tenía, todo el teatro de operaciones lo tenía en la cabeza. Un espectáculo. Es, porque todavía había. Y bueno, pues nada, se me puso aquí. Desde aquí se apoyó. Y nada, pues ahí estuvimos siguiendo al submarino. Claro, llegó un momento en que, claro, empiezas a seguir al submarino, empiezas a seguir al submarino, pero llegó un momento en que dije, me da. Entonces intentas levantarte y de repente los brazos te echan hacia abajo y te dicen que no, que te traigan una botella. Pero ya que tengo que mear. Escucha, que meas en la botella. Pues a sus órdenes mí como antes. Eso es lo que hay. Yo en la circunstancia de que como no iba a haber maniobras antisubmarinas, es que íbamos un brigada, un canalista, un cao primero y yo. Es que no había nadie más porque no había, no había, para esa maniobra no iba a haber, es que no íbamos a hacer nada. No íbamos a hacer nada. Entonces, pues no se llamó a gente de otro barco que vinieran y nada. Pues ahí me tienes y bueno, 67 horas después. ¿67 horas estuviste sentado? 67 horas después. ¡Madre de Dios! Alimentándome a base de bocatas de jamón del Comandante. Bolsas naranjas de M&M's, que me encantan. Vale. Y Coca-Cola. Cabo, y decir, el sueño, tío, o sea, te caerías ahí, vamos. No, a base de, a base de... Sí, sí, pero... No, porque tienes que ir a... A ver, no es sentarte en una consola y esperar a qué pasa el pin. Entre cada uno tenías que hacer un cálculo, pasaron cosas, lo perdí, se perdió, lo volví a encontrar. Hubo, o sea, fue dinámico. O sea, ganan ahí la caza de los tubers rojos total. Sí, es una cosa parecida a lo que hace John, sí, que es el negro de la caza de los tubers rojos. Vale. Vale. Parecido, solo que ya os digo que los Thor's Twain no existen. O sea, eso no existe. Y por mucho que tenga Ramius y que sea la hostia el Comandante Ramius, no es capaz de pasar por un desfiladero con un cronómetro. ¿Vale? Yo he tenido buenos comandantes, pero no es así, ¿vale? Eso para Tom Clamsey, que era un analista de la CIA, ¿eh? Tom Clamsey era un analista de la CIA. Y para las novelas, no es tan así. Pero bueno, 67 horas después, nos mandó una comunicación radio al barco... Y bueno, pues era un submarino ruso, un submarino clase Akula, que iba de viaje inaugural desde el astillero de Poliarni, de la base de Poliarni, que es una base que está en el mar de Várens. Iba al Mar Negro. Había salido y entonces no llevaba propulsión ultra mega secreta ni nada de eso. Bueno, sí que es cierto que era un barco que no se había sacado firma acústica de ese barco porque era un barco nuevo. Claro. Hablo de barco, aunque es un submarino. Es un submarino. Vale. Se le llama barco dentro de lo que es el largot, digamos, militar. Entonces es un barco que no tenía... Porque la tecnología de las palas de las hélices es ultra secreta, aunque parezca mentira, es ultra secreta. Vale. Porque cada pala, la pala rompe el agua y en esta parte de la pala se crea una cavitación, se queda un vacío, se llena con burbujas de agua. Vale. Cada pala da un sonido diferente. Evidentemente, tú y yo, por mucho que oigamos, no oímos nada diferente, pero que un calculador, un ordenador, sí que es capaz de diferenciarlo. Entonces hay que hacer la firma acústica de cada uno de los barcos para tenerla, para cuando lo guste, para cuando luego lo vuelvas a encontrar, pues que sepas quién es. Y que no te digan, oye, pues mira, es que soy un Víctor 3 cuando soy una cula. Vale, vale, vale. ¡Qué fuerte! Como nunca se había detectado ese submarino, bueno, es un submarino nuevo, que de hecho sigue estando en servicio y está en Odessa, o sea, está ahora participando. Fíjate. Bueno, no participa, pero no tiene nada que hacer, porque no tiene el submarino. Claro. Pero forma parte todavía de la armada rusa. Y bueno, pues luego cuando llegamos a Puerto, pues tuve visitas de gente del CDI, gente del MI6, gente de la CIA, otra gente que no sé quién era, que llevaban trajes negros, que no eran de la CIA, pero que hablaban en el mismo idioma, que hablaban de la CIA. Y bueno, las grabaciones no las requisaron, cuando llegábamos a Puerto en Escocia, en Fastlane, la base de submarinos que tienen los ingleses. O sea, que hay secretos ahí, ¿no? Que son cosas que dice, bueno, en alguna parte dirás, no te lo puedo contar porque te tendría que matar. No, simplemente no te lo cuento. No, no, ya, ya. Te cuento un chascarrillo para que te rías y no te lo cuento. Claro, no, no, está claro, está claro. Bueno, y entonces en la marina se está tanto tiempo, pero ¿y ya la dejaste y hiciste, emprendiste en algo más o ya directamente al mundo no hay? No, no, o el, 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 a ver, yo tengo, yo tengo enfermedad de Crohn, ¿vale? Vale. A mí me lo detectan cuando yo tengo 30 y, ¿qué? 30 y, pues mira, Sandra tiene 25 años, mi hija, no andaba cuando me lo detectaron, o sea, imagínate. O sea, tenía 28, 29 años y, bueno, yo estaba en Cartagena, estaba destinado en un dragaminas de madera que ahí lo habían hundido, un camicazo en la Segunda Guerra Mundial, lo reflotaron y no lo vendieron. Y yo empecé a encontrarme mal y tal y, bueno, pues yo fui, me hicieron las pruebas, me sacaron lo que tenía, pero un teniente coronel en el hospital del aire, en Cartagena, en San Javier, me dijo, y es una cría pequeña, tú cállate, aguanta y tira que te va. Entonces, durante, pues casi 25 años tuve callado, me dije nada, hasta que el reconocimiento médico de los 45, que en teoría es cuando yo tenía que haber salido de la flota, me volvió a salir, me volvió a salir, porque alguien buscó, me volvió a salir y entonces ya me dijeron, oye, tío, entonces, bueno, yo de esa tenía un buen, tenía un sitio, estaba bien, estaba ya de segundo comandante de uno de los barcos y, bueno, pues lo fuimos aguantando y ya hace tres años ya me dijeron, tío, con 45 años te tenías que haber ido, tío, lárgate ya, mírate 50 tacos, lárgate ya, que ya está bien. Y, bueno, pues efectivamente, ya pasé a situación de... ¿Jubilado? De retiro, sí, sí, de retiro y nada. Y como me aburría mucho porque no navegaba, pues me metí de presidente de una federación territorial deportiva. ¿Del pádel? De pádel, una federación de pádel, una federación de Castilla Mancha de pádel. He sido el presidente durante siete años. ¿Ah, ya no eres? No, 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 lo dejé en el 9 de febrero, lo dejé. Esto ya está en la vida, ¿no? Bueno, digamos que yo no podía aportar más, por mi situación personal, de lo que había aportado y, bueno, pues... Oye, cómo... Que son tan buenos, pues que vengan, que seguramente lo hagan, y que ojalá y lo hagan mucho mejor que yo. Oye, que te iba a decir, como un tío que se ha pasado media vida en barcos, ¿juega al pádel? No, hace siete años que no tengo una pádel. Desde que salí presidente creo que he jugado un par de partidos. ¿Pero y antes? Antes si jugaba, no se me daba mal. Yo jugué al tenis, yo en el almacete no jugaba al tenis. A lo que he jugado en realidad es al baloncesto. A mí el baloncesto se me daba razonablemente bien, de hecho yo ganaba dinero jugando al baloncesto. ¿Ah, sí? Antes de entrar en la armada, sí, sí. Antes de entrar en la armada. De hecho yo estuve, yo estuve... Yo no debuté nunca en la CD, pero sí que jugué en primera vez, al baloncesto y ya está. Vale, y después, y vale, y entonces, y después del pádel y demás, ¿con qué lo compaginabas? Porque yo, siguiendo tus emails, sí que has estado a una fábrica de pintura o te fuiste a Alemania. Claro, claro, no. Es que esto es muy curioso, ¿no? Yo estaba haciendo un curso, ¿vale? Y todos los fines de semana pasaba por delante de un distribuidor de aislamiento térmico. ¿Vale? En inglés, ¿vale? O sea, el curso está en inglés. Y un fin de semana que yo no tenía nada que hacer, me apunté a un curso. No tenía ni puta idea, ni de pintura, ni de aislamiento térmico, ni de nada, de nada, de nada. Pero hice el curso y la verdad es que me moló. Me moló el aislamiento, cómo se aísla térmicamente una casa para que quede protegida, tanto para el frío como para el calor, sobre todo para el calor. Y bueno, pues hice un poco, me especialicé un poco en eso. Llegamos por mi cuenta. En una de las veces que yo ascendía, por lo cual estabas un tiempo en casa, pues me vino una oferta, me apunto a Infojobs y contesto una oferta de trabajo. Y me acuerdo que me llaman de esa oferta de trabajo y yo estaba con mi exmujer y con mi hija en la plaza de la capital, de la catedral de Florencia. Me sonaba el teléfono de aquellas llamadas internacionales que pagabas tú en una historia. Y yo cogí el teléfono, le contesté, pero como bien. No, pues el lunes por la mañana te vienes a Santiago, tal. Yo no tenía el coche de aquello. Solo tenía la moto. Bueno, pues tal, pero no sé qué. Y yo llegué el domingo por la noche, súper tarde a Ferrol. El vuelo desde Roma a Santiago, a Santiago Ferrol. Llegué súper tarde. Una noche de estas gallegas de llover de la hostia. Total que, yo ya dije, había quedado, me acuerdo, cada 10 de la mañana. En el hotel Puerta del Camino, en Santiago. No se me olvidará. Y yo dije, va a ser que no. Total que, por esas puñetadas casualidades de la vida, yo no había quitado la alarma. Entonces sonó a la hora que todos los días. Yo me levanto temprano. Tengo la costumbre de levantarme temprano. Y yo dije, tío, ya estoy despierto. Tío, me puse mi traje de lluvia y por debajo un traje con una corbata. Y en mi moto me fui a Santiago, 100 kilómetros, diluviando, pero diluviando. Total que llegué al hotel y cogí, o sea, he hecho una sopa, me metí en el bar. Pedí un colacao y me fui al baño, me quité como pude de todo eso sin mojar el traje, lo metí todo en una bolsa y salí para tomar el colacao a esperar al que supuestamente iba a hacer la entrevista, que resultó que era la única mesa que había ocupada en el restaurante, que había llegado antes y estaba el tío trabajando allí. Y vio entrar a un tío con el traje de moto chorreando y nosotras quedaron yo. No sé si fue por eso o no, fue por eso, pero me contrató. Y estuve trabajando como dos años en una empresa alemana de pintura, que es la mayor multinacional de aislamiento térmico del mundo. Y para que os hagáis una idea, donde más vende, donde más metros cuadrados de aislamiento térmico pone, es en el Golfo Pérsico, para aislarlo del calor, no del frío. ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! Y bueno, y entonces, después de todas estas batallitas, nunca mejor dicho, ¿te metes en el copywriting cómo o por qué o decir venga va? No, bueno, mi hija, como tú bien sabes, terminó publicidad y marketing. Y bueno, estoy trabajando en una empresa muy importante de aquí, del polígono de Elche. Y bueno, yo había oído lo de copy. En la Armada, cuando vas con un walkie, bueno, en cualquier sitio, cuando vas con un walkie, cuando te oyen, te dicen copy. Y ahí me llamó la atención. Pero yo no tenía ni idea de lo que era. Y un día, yo soy un hábido lector en la playa. Me encanta, te iba a decir, me encanta apoyarme el libro en la barriga para leerlo. Ahora ya no lo podemos apoyar en la barriga porque ya hay que apoyarlo más lejos. Que ya te digo que eso pasa de un verano para otro. No te vayas a pensar que... Yo de momento no, ¿eh? De momento... Ya me lo dirás porque a mí me pasó de un verano para otro. Y, pues, claro, pero yo compraba novelas, cosas frugales. No me metía en psicoanálisis. Porque el tío no es la playa, para mí no es el sitio. ¿Vale? Y fui al Corte Inglés, creo recordar, o a la Casa del Libro, a la Casa del Libro. Y, de repente, vi un libro por un montón de cosas escritas. Y dije yo, anda, hostia. ¿El de ir a bromo? Igual está bien. Y cogíme lo compré. Y lo metí en la mochila de la playa. ¿Vale? Por circunstancias, hubo como dos semanas que no fui a la playa. A mí me encanta ir a la playa, ¿vale? Pero por circunstancias, como tengo la piscina aquí, pues utilicé la piscina. ¿Vale? Que la odio. Me encanta la playa. Pero bueno, por circunstancias fue... Total que, por casualidad del destino, mi hija un día me habla de cop y tal, no sé qué. Yo me pongo a ver un vídeo y aparece un tío hablándome de un libro. ¿Y dijiste este libro lo tengo yo? No, peor. Me meto en Amazon y compro el libro. Cuando me llega el libro... ¡Hostia! Yo juraría, tío, que... Te lo meto en la mochila de la playa. No lo había tocado, ¿vale? Que llega el día que voy a la playa, meto la mochila de la playa, saco el libro y de repente veo que hay otra cosa debajo. A lo mejor me dejo un libro del año pasado y me encuentro en la playa con dos libros igual. ¡Ostras, qué bueno! Loreto, que se me queda mirando y me dijo ¡Tú eres tonto! ¿Qué te pasa? Y dije, bueno, pues nada, pues mira. Pues uno para rayotearlo y otro para... ¡Ostras, qué bueno! Irra, que sepas que fui yo el que te compro dos libros. Ahora ya no se puede decir porque ahora Irra vende miles. ¡Claro! ¡Qué bueno! ¿Y entonces qué? ¿Te picó el gusanillo o qué? Sí, descubrí dos cosas. Descubrí que Irra es un tío que cuenta las cosas muy bien, pero que si intentas copiar a Irra te equivocas porque tienes que tener su forma de hacerlo, tienes que tener su gracia, tienes que tener su vivencia y que saclar clones de Irra Bravo. Como cuando yo llegué a esto, como decía, no, es que yo soy israelita. Pues yo sé de que soy ismaelita de la otra tribu. Porque no, eso tiene que hacerlo él. Es igual que lo de alguien que me parece un genio, que es Luis Monge, me parece un genio de esto. Me parece un tío, además lo puedo decir tranquilamente, me parece que es un gilipollas del que se puede aprender muchísimo. No digo que sea gilipollas, yo no lo conozco. Y que no me lo tome a mal ni mucho menos. Seguramente no sepa ni quién soy, lógicamente. Pero hay veces que dices tú, hostia, este tío es gilipollas. Pero luego siempre, siempre aprendes cosas de ese tío. Me parece un genio. Me parece un genio. Me parece un genio, pero yo no puedo hacer eso. Yo lo tengo claro. Esas cosas no las puedo hacer, tendría que hacer otras. Seguramente peor hechas, ¿vale? Pero ellos son genios de esto. Claro, y luego, claro, descubriste eso y empezaste, yo sí que lo sé, pero que explicas a la audiencia, y empezaste a comprar formación como si no hubiera un mañana. La gente va a pensar que yo soy millonario. No, de verdad que la pensión que queda de las más, la pensión buena, pero modesta. Y yo no tengo grandes patrimonios, ni soy nieto de la duquesa de Alba, aunque ya me he dicho el apellido, ni nada de eso. No va por ahí el tema. Pero bueno, sí que es verdad que yo tengo una forma muy curiosa de ahorrar, o por lo menos creo que es algo curiosa. Todos los billetes de 5 que caen en mis manos los guardo. Yo no los gasto. Entonces con eso ahorro. Porque yo antes lo hacía con la moneda de 2, pero cuando llevas la moneda de 2 al banco, te cobran. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero los billetes no, porque los billetes los cuenta una máquina. Entonces no te cobro. Ah, vale. Pues por eso cojo los billetes de 5. Vale. Pues por lo que voy cogiendo billetes de 5, los voy invirtiendo en cursos de... Vale. En cursos, en formaciones y tal, que luego, como tú bien sabes, casi nunca hago. O hago después de un año o cosas así. Y eso te... Pero bueno, ya paré. Ya paré. Eso fue al principio. Al principio me gasté mucho dinero en formaciones. Hay alguna que no he hecho todavía. Tengo que decirlo. De hecho, hay un libro que me costó 600 pavos que no he leído. ¿Vale? Porque he leído 40 páginas y me parece un coñazo. Eso es lo que suele pasar. La página me ha salido acerca de... ¿Un euro? No, no. Porque eso le ha ido 40. Ah, vale. Ah, vale. 40. Sí, sí. Bueno, entonces más casación. Casación. Casi. Pues no lo sé, pero a 20 pavos casi la página. ¿Vale? Madre mía. Con ese chico me pasó una cosa muy curiosa. Yo, ya has visto que yo compraba las cosas por dobles, como los venezolanos cuando iban a Miami. ¿Vale, no? Que le llamaban los Give Me Too. Sí. Porque se llamaban dos de todo. Entonces decían Give Me Too. ¿Vale? Entonces me llamaban así. Ahora a los pobres no les llaman así, claro. Lógicamente. Entonces yo hablé con él y le dije, oye, véndeme otro ejemplar del libro porque tú estás vendiendo un curso que consiste del curso, del libro, más el soporte que das durante... Creo recordar que dan seis meses. ¿Vale? Entonces me dijo, vale. Y luego te digo el precio. Cuando me dijo el precio, me dijo el mismo precio. Y le dije, pero o sea, si tengo una duda, es un soporte. Pero si tengo dos dudas, es un soporte. No me vas a vender dos soportes con el mismo espacio temporal. Otra cosa es que me digan, no, mira, te amplío el espacio temporal del soporte, pues, a un año. No, 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 no. Yo te vendo el curso igual que está. Y te doy el libro. Y le dije, ya, tío, me lo escucha. Yo es que lo que quiero es un libro para gorriñarlo, pues, para tacharlo, para no sé qué. Y me dijo, no, no, pues, si quieres el libro vale 500 pavos. Y dije, pues, no. Y es que yo libros a 500 pavos igual compro algún facsímil o algo. Claro. Pero no compro esto, ¿vale? Pero bueno, como se lo he dicho a él en Twitter, que no tiene ni puta idea de lo que es un curso y un libro, la diferencia para mí es clara. Bueno, pues... Está bien, está bien. Oye, y entonces, de toda la formación que has hecho, ¿cuál te ha sorprendido? Yo lo hemos hablado en privado muchas veces. Para mí, con mucha diferencia, la mejor formación que yo he hecho. Para mí, para mi momento, y para lo que yo pedía, y para lo que yo necesitaba, para mí como el reto de Rafa Casas de 30 días, a mí eso lo tiene todo. A mí eso lo tenía todo. ¿Por qué? Porque empezabas desde cero, desde cero absoluto. O sea, yo tenía una página web, que no lo hemos dicho, pero mi página web... No, luego lo dices. Dilo ahora, dilo ahora, y luego lo dices. Dilo, dilo. Relaciontextual.com. Yo tenía una página hecha porque yo aprendí a hacer páginas web con Omar de la Fuente. Entonces, hice con la plantilla que él me mandó, yo hice una serie de modificaciones. Como tú bien sabes, algunas se me quedó por ahí, pero bueno, al final, sí que ya teníamos una página completa hecha. Y bueno, pues cuando entré en el reto, yo ya tenía la página. Yo no era capaz de convertir lo que tenía hecho con Omar con lo que me decía Rafa que tenía que hacer. Total, que me lo cargué todo, metí yo una semana sin página web, trabajando como un loco, porque no era capaz, hasta que al final ya di con la tecla. Y bueno, convertí esa página web en otra página web. Y bueno, y la verdad es que lo tenía todo porque ya te digo, era desde el cero, desde oye, yo no sé, yo enciendo el ordenador y abro un Word, pero no sé qué hacer con él y no sé cómo funciona Wordpress y no sé hacer nada, hasta tener un negocio montado en 30 días. Y todos los días tienes una tarea. Y si no haces la tarea en el tiempo estipulado, estás fuera del reto. Entonces, eso hacía, tío, que es que te automotivases. O sea, ya no era Rafa el que te tenía que decir, escucha, José, que no has terminado la tarea. No, no, es que tú corriendo, o sea, la hacías corriendo, pero por la premura del tiempo, pero intentándolo hacerlo bien siempre. y la verdad es que ahí Rafa creó un monstruo, porque ahora empezó el segundo reto y lo ha petado igual que el primero. Empezamos 30, lo acabamos 13 tíos, bueno, 13 personas, ¿vale? Porque el tío ahora tiene una connotación solo masculina, tíos son tíos y tías, pero bueno. 13 personas. 13 personas y el segundo tiene más gente de las plazas que tenía, o sea, la verdad es que muy bien. Vale. Y está, de verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque aunque tengas algo en marcha ya, te obliga a mejorar lo que tienes, que pasaba con algunos, te obliga a esforzarte por ayudar a los compañeros del reto y luego, que para mí es lo mejor, creas una comunidad de gente que tiene básicamente tus mismas inquietudes y que se están enfrentando a los mismos problemas. Uno en la rama médica, el otro en Pule Piedras, el otro tiene un caballo en el hipódromo de la zarzuela, o sea, y todo el mundo nos enfrentamos en nuestro minimundo a los mismos problemas y eso es un es un valor añadido increíble. A mí es el que más me ha gustado. Vale, vale, vale. También me gustó mucho uno que hice con 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 este, con con Paco Vargas sobre email y marketing que me pareció que está muy bien. Además, es muy fácil y es baratito, son 79 pavos, nada así, está muy bien. Y bueno, sí que es cierto que yo me anticipé a las cosas, me metí en una membresía cuando no estaba preparado, perdón, me metí en una mentoría cuando no estaba preparado para tener un mentor. Es lo que hemos hablado, lo que se ha hablado muchas veces, que para que haya el maestro tiene que aparecer alumno, el maestro puede ser muy bueno pero alumno no. Yo en ese momento, yo no estaba preparado para eso y bueno, pues tenía un mentor que seguramente era mejor de lo que era yo y entonces, bueno, pues después de 3-4 meses lo tuvimos que dejar por eso y sí que me quedó el regusto de no haber de no haber aprendido, de no haber aprendido más o de no haber sido capaz de que me enseñara más. Bueno, eso es lo que dices tú si es que poco a poco pero yo creo que para la audiencia sirve un poco que lo que lo importante es el hacer, ¿no? Que no es acumular sino empezar y tomar acción. Sí, sí, sí. Esto es como vamos a hacer un poco de coña. Mi hija desde que era pequeña todos los años en Navidad ve los actuales, ¿vale? Uno de los protagonistas es un antiguo rockero que en la BBC máxima audiencia dice niños, no compréis droga, hacedos cantantes de rock y os la regalarán. Bueno, pues esto es una cosa igual. Niños, no, niños y niñas y en todos los géneros no compréis cursos como hice yo. Comprar los que vayáis a hacer porque no tiene sentido. No vas a aprender más. Esto es como si tú quieres ponerte a dieta dentro de una semana entonces dices bueno, como voy a estar a dieta voy a comer el doble de garbanzos para los seis meses que no lo voy a probar. No, que no funciona así. Pero no funciona así. O voy a dormir 20 horas porque dentro de dos noches tengo guardia. No funciona así. Tú duermes lo que duermes y ya está. Y no puedes gastarte como me gasté yo. No sé, a lo mejor no sé qué me gastaría. Dos mil, cuatro mil euros. en 15 días en cursos de todo tipo sin saber muy bien no tiene ningún sentido porque a veces compras cursos que en ese momento ni entiendes los desechas porque no te valen pero no porque sean malos los cursos sino porque tú no tienes en ese momento tú no tienes la mente abierta para entender eso. Claro. Y no tiene ningún sentido. Y bueno, tú que has comprado tanto curso y tanta historia y ahora estás más metido en el mundillo y conoces y demás ¿crees que hay demasiados cursos? ¿Demasiadas formaciones? ¿O luta suficiente? Yo creo y esto es una opinión personal y como todas las opiniones personales pues habrá quien esté a dar y quien pensará que es un subnormal. Lógico. Creo que el mundo del copywriting se está convirtiendo en todos los mundos o submundos de la venta online. Es que está llegando o estamos llegando porque tampoco voy a hacerme aquí estamos llegando en avalancha gente y luego si te das cuenta o lo que yo me estoy dando cuenta es que nadie habla de sus clientes. Todo el mundo habla de sus productos. Cuando todo el mundo habla de sus productos y nadie habla de sus clientes lo siento igual yo soy muy escéptico pero no me creo que todo el mundo tenga un contrato hiperconfidencial y que si me lo cuentas te tengo que matar como tú me has dicho a mí antes. ¿Vale? Claro. No tío o sea yo tengo yo trabajo ahora mismo para dos clientes lógicamente no te voy a decir quiénes son pero bueno sí que te puedo decir que uno es una clínica de fisioterapia que estamos a ver si recuperamos unos clientes para un entorno de personal y otro es una una fábrica un importador mejor dicho de de suplementos de suplementos deportivos no te voy a decir cuál es la marca es muy conocida pero no te voy a decir cuál es la marca pero pero sí que te puedo hablar de lo que pasa con ellos si tengo un problema con él o si tengo una o si me ha pasado algo bueno con él ¿por qué no lo voy a contar? que no tiene ningún sentido entonces a mí eso que todo el mundo habla de sus infoproductos que muchos de ellos son infoproductos y bastantes de ellos son infraproductos porque son poco menos que PDF refritos refritos de otras cosas de hecho el otro día cayó en mis manos uno que había comprado un conocido que es un copia traduce y pega de un curso de un americano tal cual fíjate palabra por palabra yo yo sé a ver yo hablo inglés para entenderme y pedir un whisky lo hablo y en inglés técnico sí pero en la conversación sobre todo en el oído me cuesta mucho yo como un alemán sí que me entiendo pero como un americano no ¿vale? pero y por eso no hago cursos en inglés si no lo sale en inglés pero chico que cojas un curso de me lo invento porque tengo aquí el libro de Carnegie y que cojas los fusiles y lo pases por el traductor de Google que encima es una puta mierda y que lo vendas 149 euros para mí es engañar para mí es engañar a la gente totalmente una cosa es que esté todo inventado y otra cosa es que coges cortes claro yo puedo coger tu curso sabes que yo te compré un curso a ti yo puedo coger tu curso y coger partes de tu curso y moldear algo bajo mi experiencia y bajo mi prisma o bien mejorarlo o bien cambiarlo lo que tú hiciste y darle un sentido diferente porque como tú dices todo está inventado pero si yo cojo lo tuyo y me voy a una fotocopiadora le cambio las fotos te digo por cambiarle algo sí, sí, sí y el orden de los capítulos y ya está sí, sí eso eso es robar no, no total totalmente robar robar no solo es ir con una punta punta de pistola también es la propiedad intelectual también no, no está está claro pero bueno es a ver que nosotros luego nos creemos que nos conoce todo el mundo y fuera de este mundillo no nos conoce ni Dios y ahí para todo el mundo y demás te voy a contar una cosa que es una conversación privada pero bueno que no tengo ningún problema en decirlo cuando sabes que el mundo del pádel como todos los deportes es un mundo que a veces es un poco convulso yo me acuerdo que una de las veces el presidente de la Federación Española con el que yo las he tenido de todos los colores pero tengo amistad con él porque como yo me le digo las cosas a la cara pues al final bueno pues que yo me cae en sus muelas como se lo digo a la cara pues no tengo problema ¿vale? bueno no tengo problemas sí que he tenido problemas pero bueno ¿vale? pues un día me dijo ah porque tal o no sé qué y le dije escucha ni caso pero ni puto caso o sea que en realidad los que hablan de pádel son tres que uno trabaja de camarero con todos mis respetos el otro se dedica a lo que se dedique y en sus ratos libres se mete en Twitter a poner gilipolleces o cosas reales pero que son tres y que tú te vas a Twitter y que tienen dos likes y que tienen un retuit que no tienen ninguna trascendencia que los cien mil y los tres los cien mil federados y los tres millones de usuarios del pádel se le apela lo que diga fulanito lo que diga menganito o lo que pasa en la federación española que le da igual que es lo que quiere irse a jugar y sacar su partido y ganarle a su cuñado que ya está se ha acabado efectivamente y aquí pasa igual aquí tú tienes gente con 60 mil seguidores en Twitter a los que yo les digo tío has puesto esto hace 10 horas tienes dos retuits un like y un comentario que es el tuyo ¿a qué cojones quieren los 60 mil seguidores? y claro luego me contesta y me dice es que me vas siguiendo por redes sociales pues no no te voy siguiendo pero cuando me sale y dices una pamplinada pues te digo que eres un pamplin y es así como Adolato sales y dices que si gana el Madrid la Copa de Europa le das 100 euros a todo el mundo justo en ese momento yo estoy en Twitter porque soy del Madrid y estaba pendiente de la alineación y cojo y le doy y cuando el Madrid mete el gol Vinicius y termina el partido le digo escucha a mis 100 pavos no es que era una broma no eso no es una broma eso se dio claro es que a lo mejor ese día había que haberle echado un poquito más de sifón al whisky y claro quedaste como cagancho al magro que toreó tan mal que le pegaron fuego a la plaza es que no puede ser me encanta yo creo que vas a dar de que hablar con tu estilo peculiar me encanta pues oye José me llevamos aquí un montón hazme expande valor y yo creo que ya despedimos aunque ya creo que lo has dicho pero si tienes algún proyecto en mente alguna cosita de la que hablar pues no básicamente yo no quiero es lo que siempre he dicho desde el principio no quiero hacer lo que hace todo el mundo yo quiero dedicarme a mis clientes y sacarle el máximo partido posible a sus productos a sus empresas a su forma de trabajar y a su a la comunicación de su empresa ¿vale? no quiero enseñar a nadie porque no considero que yo tenga que que nadie tenga que aprender nada de mí porque no soy capaz de si no soy capaz de saber lo que sé yo como para enseñarlo ¿vale? creo que no no tendría ningún sentido el que yo me pusiera a enseñar nada sí que es cierto que he aprendido una cosa y es que los que tenemos y digo tenemos porque me incluyo el el síndrome del impostor somos los que seguro no somos impostores porque si lo porque si fuésemos impostores haríamos cualquier cosa y nos chuparía un huevo lo que hiciera todo el mundo pero como tenemos un poco de vergüenza torera pues sí que es verdad que dices hostia tío pero escucha cómo voy a hacer esto si es que ay qué bueno no 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 tío dinos dinos otra vez tu página por si alguien no se ha enterado yo vine de la nada mi imagen es www.relaciontextual.com muy bien ahí perfecto y en twitter o lo que sea o nada en twitter en twitter tengo twitter tengo el mío personal que en la mayoría del tiempo es pues como dicen los italianos si llueve puto gobierno y si no llueve puto gobierno pues para eso lo tengo y bueno y tengo uno ese que sí que va de cosas de copy que es relación textual porque la l no cabe vale es tu a y en linkedin me podéis encontrar como josé nieto perfecto que es básicamente donde muevo en instagram no en instagram que no tengo yo cuerpo para bailar perfecto pues oye un placer jose y espero seguir leyéndote que estoy en tuneolete y me directo mucho y nada ya iremos hablando de muchas más cosas vale cuando quieras ya lo sabes pues nada un placer un abrazo fuerte hasta luego adiós chao chao